Sí, son asombrosos. Mira, yo te imprimí algo para que lo lleves. En el año pasado, la lluvia fue 455 milímetros en todo el año. O sea, ya un promedio muy bajo, récord te diría. En medio de enero las lluvias no fueron tan bajas, llovió 155 milímetros. Pero ya en febrero ya se volvieron a caer a 57 milímetros y hace desde el día 16 que no llueve. O sea, hoy va a ser 14 días sin lluvia. Entonces, realmente continuamos con la sequía. Obviamente que esto puede llegar a afectar a lo mejor la cantidad de agua que trae el río, que lo vemos que está muy bajo. ¿Y puede afectar eso, digamos, la calidad o la potabilidad del agua? Bueno, hasta el momento no. Pero quiero decirte que el río es un ser vivo porque se producen algas en el río. Y el alga que han desarrollado este año no genera un olor. Realmente no lo manejamos nosotros, es inmanejable. Y te puedo decir que a pesar del bajo caudal que tiene el río, el agua está bastante bien. Bastante bien mejor de lo que yo hubiera imaginado con este caudal. Lo que sí sabemos es que el lago se está cargando, está teniendo cada vez más agua. Algo ha llovido en la sierra. Pero la gente de recursos hídricos que maneja muy bien ahora la circundación, seguramente está preservando porque, como te dije antes, no ven que llueva. Entonces hay que guardar agua para este invierno, ¿no?